Solo falta que vos también te animes a venir a disfrutar con nosotros sábados y domingos en la Florida. Toda la semana hasta para disfrutar, ¿no, Maribel? Sí, todo el día. Más tranquilo en la semana por ahí para tomar sol. Y con otro tipo de vestimenta, ¿no? Para disfrutar del sol y de los tragos acá de Mojito que son fantásticos. Estamos una vez más con Maribel Conde con la movida de lo que pasa en la ciudad de Rosario. Exactamente. Vamos a ver también la segunda parte de lo que fue Rosario está de moda. Este evento, este desfile tan importante donde se presentaron muchas marcas de Rosario y también nacionales. Y bueno... Que daba para un evento, daba para un programa especial. Daba para un programa entero porque hicimos muchas notas con los diseñadores que nos contaron las propuestas de cada colección para esta primavera-verano 2014-15. Y esto tuvo lugar los últimos días de noviembre en el complejo City Center de la ciudad de Rosario. ¿Lo vemos? ¡Lo vemos! Estamos con Adrián, titular de Fisherton Plaza Open Mall, que nos va a contar un poquito cómo es la participación de este gran centro comercial, que hace muy poco inauguró en nuestra ciudad y ya es muy exitoso. ¿Verdad? Bien, sí. Venimos creciendo día a día. Estamos contentos con el desarrollo que estamos teniendo. Vamos a un crecimiento sostenido y terminando el producto y el concepto para el mes de febrero que se inaugura la clínica. Y se están entregando unos 3.000 metros de oficinas. Nuestra participación aquí en el evento, en el desfile, es más que nada en parte de nuestro festejo del mes aniversario desde la apertura. Nosotros hace ya un año que hemos abierto y seguimos trabajando en la finalización del proyecto. Y dentro de los festejos estamos en un acuerdo comercial y muy amigos del City Center. Estuvimos auspiciando a la oreja de Van Gogh la semana pasada. Y ahora estamos haciendo en conjunto el desfile. Hay marcas del shopping que van a desfilar aquí, otras marcas también. Pero bueno, estamos auspiciando, invitando a los miembros del centro comercial. El centro comercial ahora lanza una tarjeta en la cual las personas se hacen miembros VIP del centro comercial y tienen toda esta serie de beneficios. Aparte de descuentos y beneficios en los locales, beneficios de participar en recitales, de participar en desfiles y en cualquier evento que realicemos en conjunto con la gente del City Center. Romina Singale de Mary Rose y Bernie Catoira. Nos van a contar un poco de qué se trata la propuesta. Una de las pasadas más esperadas, la de Mary Rose, que ha crecido muchísimo en los últimos meses. Impresionante. Bueno, yo no diría más esperada, pero por mí sí. Por la gente no sé, por mí sí, porque es una pasada importante, ya que la marca nace en Rosario y hace mucho que no desfilamos y no presentamos colección. Y bueno, hoy venimos con una sorpresa. Una sorpresa muy grande, ¿cómo estás? Bueno, contále a vos la sorpresa. No, 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 contále a vos. Yo me estoy feliz de invitado, vamos a lanzar con la señorita la línea de hombres. De hombres y un poquito unisex, va a ver algunos modelos unisex que está muy bueno. Y bueno, me invitaron y que Rosario ya es mi casa. Ya tendría que tener domicilio acá en City Center, el código postal, todo. Pero, ¿cómo me gusta Rosario? ¿Cómo ves a las Rosarinas? Bueno, a las argentinas en general y a las chicas de Rosario en cuanto a... Rosarinas acá es más alta. No sé qué les pasa, acá es más alta, acá es más elegante. Al principio, cuando yo empecé a hacer piste, yo hago los seminarios cada tanto. Y cuando empecé... Viene el próximo. Viene el próximo, ahora. Ah, oye. Y cada vez, como que se van animando un poco más. Me gusta, me gusta que se estén preocupando. Y más que en una época del país que no está tan fácil para comprar moda, me gusta que estén más creativas y eso está muy bueno. Que puedan aprender también a combinar y aprovechar también las inversiones en prendas y en calzados de manera productiva, digamos. Comprar algunos básicos. Claro, exacto. Un buen estileto negro, un buen sobre negro, dorados o también animarse a colores. Animarse a colores, que tengan... Más por la temporada. Tienen que... El calzado y la cartera tienen que ser... El calzado, la cartera y el abrigo tienen que ser buenos. Si no es bueno, no sirve. Y bueno. Estamos presentando calidad y modelos. Porque hay colores que por ahí no son tan básicos como pensaban y de repente los pueden hacer básicos con una buena combinación. Que van a aprender en mi seminario, por supuesto. Se viene el seminario entonces de Bernie en Rosario próximamente. Y de varón, ¿van a haber seminarios para varón? Va a haber de hombres también. Siempre son un poco unisex. Siempre vienen más mujeres porque al hombre le cuesta más animarse. Pero siempre hay hombres, algunos que otros. Bueno, entonces es como gran novedad la colección masculina unisex de Mary Rose. Y además, hoy presentamos en la parte de accesorios, camperas de cuero para la colección de invierno 2015. Que por ahora es de mujer, pero ¿vos tenés ganas de diseñar de hombre? Yo diseño de hombre porque yo busco la calidad y acá conocés calidad. Calidad, diseño, te tratan bien, buen precio. Es perfecto. ¿Cuál es la mejor forma de poder llevar los cueros en verano? ¿Cuál es la propuesta para esta temporada? Y lo que vos nos recomendás a la hora de elegir. Bueno, la propuesta que tenemos es la primera vez que presento una colección en público, digamos de verano. En realidad participé también del evento para, digamos, informar a mis clientes que generalmente siempre presento colección de otoño-invierno, que es el fuerte mío, porque el fuerte mío es abrigo, digamos. Pero bueno, ya hace varios años que venimos incorporando calzado en nacha y bueno, y la prenda liviana también, el abrigo liviano. El cuero liviano existe. Hay, de hecho, cueros muy livianos. Nosotros trabajamos unas líneas de cueros que son de cabritos reversibles, de cueros de ovinos calados. Son productos diferenciados, digamos, de muy buena calidad. Que bueno, que en cierta medida pretenden reemplazar, digamos, la camperita de gym, ponele, salvando las distancias, que son dos productos distintos. Pero esa camperita liviana, bueno, o sea, reemplazarla por una campera liviana de cuero, de gamusa, de cabrito reversible, que de un lado es cuero y del otro lado es gamusa. Son productos puntuales, son productos diferenciados, sí, sin lugar a dudas. Y en nachas lo van a poder encontrar. Incluso, también, como te decía antes, calzado. Bastante calzado. O sea, hace varias temporadas que estoy con el tema de calzado a full, digamos, con mucha línea. Y también algo de complemento, digamos, de básico en ropa. Fuimos a incorporar, eso lo hice este año. Esta es la primer colección que incorporé algunos productos puntuales, digamos, como para ofrecer en mi local. Estamos con Carolina Irigaray, una diseñadora rosarina, que siempre tiene una propuesta muy original de diseño, de diseño de autor. Y también hoy está presente aquí en Rosario Está de Moda, que además recientemente inauguró su local exclusivo. Así es, inauguramos un nuevo local en calle España, al 700. Así que, bueno, muy contentas con esta movida, sobre todo que es de acá, de Rosario. La idea de esta temporada fue un poquito, digamos, hacer un acento en el tema de Rosario como ciudad de playa. Me pareció muy divertido proponer, digamos, proponerles eso a los rosarinos. No solamente con la ropa, sino me gustaría como con la actitud. Esa cosa relajada de la gente que vive en lugares de playa. Y esa cosa fresca y relajada de la ropa, de mucho color y de mucha alegría, sobre todo. A mí lo que más alegría me da también es mostrar la línea de vestidos de nena que hice nueva para esta temporada. Y, bueno, me encanta presentarlas en este lugar porque, aparte, las nenas ven a las modelos vestidas con vestidos para ellas de princesa. Y, bueno, están muy copadas y, bueno, me gusta mucho presentarlo acá en este lugar tan maravilloso que es el City Center. ¡Suscríbete al canal! Fantástico el evento, vamos a tener también a Lorena de Manda Malar acá que nos va a venir a contar un poco de cómo fue su presentación ¿Qué vamos a tener la próxima semana Maribel? Vamos a tener informes sobre modo internacional, todas las tendencias primavera-verano para 2015 sobre todo adelantándonos un poco a lo que va a pasar en Europa a lo que está pasando en Europa que se va a venir para nosotros para nuestro otoño-invierno 2015 vamos a empezar con eso Vamos a comenzar entonces con anticipos de invierno, quedate con nosotros